Encantado, ¿eh? Claro, claro, claro. Me hiciste trampa, ¿eh? Miguel, muchas gracias de verdad por tu presencia, por tu buen humor, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, que es tan bellísima. Gracias. Cuando cantas por ahí. ¿Ah, sí? Sí. Todos los días amanezco guapo, pero ya exagero. Muchas gracias. Estás un dedito. Sigo siendo un dedito. Sigo siendo, pero por supuesto que estás un dedito, claro que sí. Eres muy guapa. Pero gracias, Luis. Estaba viéndolo el otro día precisamente por televisión. Eres muy bella por televisión y en persona también. Por si acaso alguien tiene la misma duda. Es hermosa. La vida. ¡Qué guapa, mi amor! ¡Bienvenido! He sido, ¿cómo estás? Y de verdad, lo digo sinceramente, además de los un concepto del tamaño del mundo. Han llegado... El tema de los ojos tan bellos no significa, pero no es la justificación nada. Es que tiene... Pero luego las peticiones y las cosas... Tú no, 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 que tú quieras... Están muy fuertes algunas. Mira. Tú no, 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 no. ¡Qué buena parte! ¡Vienes! ¿Cómo? ¿Y cómo sabes? ¿Cómo estaba sentado? ¿Cómo estaba sentado Rocío Hernández? ¿Cómo sabes? ¿Cómo se dice? A ver, a ver, vamos a ver, porque eso vamos a verlo bien. No puede decir una cosa así, si no se ha visto nada. Veórica, vas a sentir por ustedes. No, 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 no. Yo voy a ver nada más. No, no. Yo estoy esperando. No sé, no, 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 no. Ah, te voy a tocar, así te vas a agarrar la puntita. A ver, déjame. Yo creo que sí, no es. No puede, no te lo juro. Pero la verdad es que yo nunca me he considerado una persona atractiva. ¿Qué rayos haces para verte tan bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Y mira quién lo dice además, guapísima, muy amable. Muchas gracias. Ah, sí, este es típico. ¿Qué pasa aquí ya es típico? Muy bien. Esta es una bufanda que, pero te la puedes poner, te la puedes poner. Muy amable. Te la puedo poner. Ahorita, bueno. Por favor. Amor. Gracias. 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 No. ¿Sabes? Ya que nos ha suficido tu amistad, te quiero pedir una ventana al aeropuerto. ¿No? No. Este. No. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Y por qué yo no voy abajo? ¿Por qué tú siempre, tú siempre vas aquí abajo? Dale, va. Tú también tienes que tener mucho cuidado porque al momento que te dejes, que sigas mirando con amarillos, yo te agarro y bueno, Luis Miguel está. ¡Holy, chocos! Oye, ¿cómo la vida cambia, Luis Miguel? Y las cosas. Y las cosas grandes. Es tu amable. Es tu amable. Es tu amable. Es tu amable. Gracias, mi amable. Y realmente bella. Gracias. Gracias. Son flores bellísimas. Flores, chan. Gracias, gracias, gracias. No me quejo, no me quejo, verdad. No me quejo, 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 no me quejo. No me quejo, 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 no me quejo. No me quejo, 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 no me quejo.